Mira que hoy yo le hizo eso de desaparecer El problema es que Sandra me llamó para que la prendiera con el cepillo porque ella estaba prendida pero no se veía la pantalla con esto me parece que la fuente está prendida ¿Cómo se produjo el incendio de televisores? ¿Cómo se produjo el incendio de televisores? ¿Estaba encendido? ¿Estaba conectado entonces? No, tampoco ¿Explotó así? Explotó, nosotros estábamos en la sala y explotó ¿No hubo víctima ni nada? No, gracias a Dios ¿Estaba sola en la habitación? Sí, sí, la niña estaba en el baño pero inmediatamente escuchaba la explosión yo la saqué del baño ¿Y era el de mañana? Ahí en el baño era que yo estaba Inmediatamente escuché la explosión y la saqué pero gracias a Dios solamente pasó eso Vamos a ver qué dicen ¿Qué dicen los espejos? Dios mío, ya yo le tengo miedo a los televisores pero mira, le ha sido así y se había volado Si hubiera estado conectado el tomacorriente no está así No, se prenden Se quema todo Además yo estoy segura que no estaba conectado no, porque yo Gracias.